El pacto pionero en España Se trata de un pacto pionero en España que demuestra la unión de todo el sector turístico de Castilla y León. Es la primera alianza de estas características que se realiza en España por una comunidad autónoma. Es un acuerdo de unión global entre la administración pública y el sector privado con aportaciones de todos los sectores implicados, de todas las partes implicadas que se convierte en la hoja de ruta para los próximos años, para el turismo en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.